Motores, combustible y 45 bultos de droga fueron incautados por las autoridades marítimas junto a la Unidad de Lucha contra Crimen Organizado, ULCO, durante un operativo en alta mar ejecutado al sur de la isla San Cristóbal, en Galápagos. Según las autoridades de la Dirección Regional de Espacios Acuáticos y Guardacostas, la embarcación estaba tripulada por tres personas de nacionalidad colombiana. Las personas aprehendidas y las evidencias fueron trasladadas hasta las instalaciones de la Policía y de la Fiscalía, en Puerto Vaquerizo Moreno, para las respectivas investigaciones.